Muy buenos días a todos, un cordial saludo al señor ministro de salud del doctor Fernando Ruiz, a la señora Patricia Lombard, embajadora de la Unión Europea en Colombia, a la señora Jessica Falleta, coordinadora residente de Naciones Unidas, a la doctora Gina Tambini, representante de la OPS, OMS en Colombia, a la señora Aida Oliver, representante de UNICEF en Colombia, al doctor Burgos, secretario general del Ministerio de Salud y gran artífice en todos los temas operativos y logísticos de este proceso de vacunación. Lo primero, y es muy importante mencionar que el día de hoy estamos recibiendo 912 mil dosis de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, esto es muy importante, porque de esta manera nosotros llegamos a 6 millones 527 mil dosis en el país y esto nos va a permitir en los días que nos quedan de abril y el mes de mayo poder continuar avanzando en el Plan Nacional de Vacunación con todas las metas que nos hemos trazado como gobierno. En los próximos días estaremos llegando a las 5 millones de dosis aplicadas, esto es fundamental para que continuemos con el proceso de inmunización. Esto es un momento y aprovecho esta llegada de las dosis a Colombia para reiterarle a los colombianos que estamos en un momento complejo, que estamos en un momento de alta ocupación de camas UCI en los diferentes departamentos. Estas dos semanas que vienen son dos semanas muy duras para el país y es un momento de estar en casa, es un momento de tener autocuidado, es un momento de seguir los protocolos y de mantener todas las medidas de bioseguridad. La vacunación nos va a ayudar, pero no podemos confiarnos, tenemos que estar todo el tiempo protegiéndonos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y un agradecimiento infinito al mecanismo COVAX que nos permite a nosotros continuar avanzando con el Plan Nacional de Vacunación y con la inmunización de los colombianos. Gracias, doctor Víctor. Damos la palabra al doctor Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social de Colombia. Muy buenos días a todos, un saludo muy especial al doctor Víctor, doctora embajadora Patricia, embajadora Jessica, doctora Gina, doctora Aida, apreciado doctor Burgos, queridos asistentes. Yo creo que hoy estamos haciendo un momento muy especial y muy especial con la llegada de un contingente bastante grande de vacunas de COVAX. COVAX tiene un compromiso con Colombia, tiene un compromiso con el mundo entero y COVAX ha tenido la posibilidad de llegar hoy con 912 mil vacunas, en un tiempo que es absolutamente oportuno para poder realmente avanzar en nuestro plan de vacunación. Colombia le ha apostado a COVAX, Colombia le ha apostado a COVAX, al igual, querida embajadora, que la Unión Europea. Colombia es un país que ha querido, como otros 33 países, en mediano nivel de desarrollo, avanzar y creer que un mecanismo multilateral como COVAX, en asocio con Gavi, con la Organización Mundial de la Salud, con la OPS y con UNICEF, entre otros, puede realmente hacer una diferencia para nuestras sociedades en la provisión de vacunas. Y tenemos la oportunidad, en conjunto con la Unión Europea, de ejercer la presidencia de COVAX, lo cual, además de ser un honor para un país como Colombia, constituye también una tremenda obligación y responsabilidad de llevar hacia el futuro y proyectar lo que será un mundo con acceso integral a vacunas. Es un reto absolutamente grande y un reto que nuestro país, no solo desde el Ministerio de Salud, sino desde la Presidencia de la República, de la Cancillería, está absolutamente comprometido. Creo que esta llegada de estas 912 mil vacunas, nos refuerzan esa idea, ese planteamiento, esa visión multilateral de que COVAX puede ser una diferencia para el mundo entero en la provisión de vacunas. Por otro lado, quiero decir que en esta semana, con el apoyo del DAPRE, con el apoyo de todas las entidades de la Cancillería, de la República, de los embajadores repartidos en el mundo, y muy particularmente de los embajadores residentes en Ginebra, en China, en muchos países, en los Estados Unidos, vamos a poder tener un acopio de 912 mil vacunas que nos llegan el día de hoy, tener también la posibilidad de tener 549 mil vacunas de Pfizer que nos llegarán el próximo miércoles, el día martes un millón de vacunas de Sinovac, y podríamos completar un número de que puede llegar a ser 2 millones 400, más de 2 millones 400 mil dosis de vacuna para esta semana que llega. Si a esto le sumamos la probabilidad de que nos lleguen un millón de vacunas de Sinovac adicional, para la primera semana de mayo, seguramente tenemos una posibilidad muy grande como país de darle un impulso muy, muy, muy importante a nuestro plan nacional de vacunación y poder avanzar en la etapa 2, que es la etapa que cubre a los mayores de 60 años que la población de mayor riesgo. Yo por último quiero agradecerle, ya que estamos aquí en la bodega del Ministerio de Salud, al doctor Burgos, a todos los funcionarios que trabajan aquí en la bodega. Este ha sido un trabajo muy callado, un trabajo consistente, pero ha representado un esfuerzo gigante para todos los que están aquí. Llegan las vacunas, nos sentimos felices, las bajamos, pero aquí en ese momento empieza el trabajo de todas las personas que trabajan acá. Un trabajo que lleva día, cubre la noche y cubre días enteros tratando de llegar, como hemos logrado llegar prácticamente en dos días, a distribuir las vacunas por todo el territorio nacional. Desde esta bodega. De manera que este es un momento muy importante que celebramos especialmente, que representa un pasito adelante en un esfuerzo que nos llevará todo el resto del año para lograr esa meta tan grande que tenemos, que es de vacunar a 35 millones de colombianos. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. A continuación, escucharemos la intervención de la embajadora de la Unión Europea en Colombia, la señora Patricia Lomba. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero primero saludar al ministro, al director del Departamento Administrativo de Presidencia, a las colegas de UNDP, de la Organización Panamericana de la Salud y de UNICEF y a todos los que están aquí esta mañana tan temprano. Quiero decir que, como Unión Europea y los 27 países que formamos la Unión Europea, estamos muy felices hoy de ver este cargamento de 912.000 dosis de vacunas llegando aquí a Colombia. Y estamos muy contentos porque supone, primero, que más de 400.000 personas van a encontrar la protección y también contra el virus y también la tranquilidad. La tranquilidad frente a este virus, la suya y también la de los familiares. Yo creo que todos aquellos que hemos visto a nuestros mayores ser vacunados supone realmente una tranquilidad enorme para todos. Y quiero decir que estamos también muy felices de ver que el cargamento que llega hoy es fruto de la cooperación internacional. Es un cargamento que llega a través del mecanismo multilateral COVAX, un mecanismo que se creó a los inicios de la pandemia para impulsar la llegada de las vacunas de una manera equitativa, vacunas eficaces, vacunas seguras, a todos los lugares del mundo y con el lema de no dejar a nadie atrás. Creo que estamos hoy todos convencidos de que tenemos que trabajar juntos y tenemos que, para salir, tenemos que trabajar todos juntos. No estaremos a salvo hasta que todos estemos a salvo. Desde la Unión Europea, con los 27 países, hemos apostado desde el principio por esta cooperación multilateral, por un mecanismo que llegara a todos los lugares del planeta y por eso hemos invertido política, diplomáticamente y financieramente en este esfuerzo de COVAX con más de 2.000 millones de euros y vamos a seguir muy comprometidos con este mecanismo. Sabemos que no es suficiente. Estamos en muchos países en estos momentos, como en Colombia, sufriendo una nueva ola y es necesario que vayamos avanzando, sobre todo en estos momentos, después de lo que han sido los esfuerzos para desarrollar la vacuna. Los esfuerzos ahora tienen que ser de producción, acelerar la producción. Ese es el compromiso que tenemos también desde la Unión Europea, donde se están produciendo en nuestros países muchas de las vacunas y estamos invirtiendo muchos recursos diplomáticos y financieros para que esto vaya adelante. Quiero ya, para concluir, simplemente hacer un recuerdo de todas las personas que están en estos momentos padeciendo la enfermedad de los familiares, un recuerdo de toda nuestra solidaridad con quienes han perdido a seres queridos. Como decían quienes han hablado antes que yo, es el momento de cuidarse mucho y también de felicitar también a Colombia por esta copresidencia del mecanismo COVAX entre el ministro y la que fue la candidata, la que ha sido la candidata de los países de la Unión Europea. Tenemos mucha confianza en que esta pareja Colombo-Europea va a ir adelante para acelerar lo que es ayudar, a contribuir, a acelerar la producción y también los tratamientos. Muchas gracias. Gracias, embajadora Lombard. A continuación escucharemos a la coordinadora residente de Naciones Unidas, la señora Jessica Fayeta. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, señor ministro, señor director de Administrativo de la Presidencia, a mis colegas, la doctora Tambini, representante de la OPS, la doctora Aida Oliver, representante de UNICEF, y por supuesto a la embajadora de la Unión Europea. Estamos aquí para Naciones Unidas. Este es un momento muy importante de recibir este cargamento de 912 mil vacunas a través del mecanismo COVAX, que ha sido liderado a nivel mundial por la UNICEF y la OMS, y también por CEPI y Gavi. Además, pues en América Latina, es parte del fondo rotatorio de la OPS, que ha sido también el mecanismo logístico a través del cual se ha podido también traer estas vacunas. Para nosotros, además, es muy simbólico este día, no solamente porque es el día de la Semana Mundial. Bueno, aparte, les decía que este es un día también importante, esta semana es la Semana Latinoamericana y la Semana Mundial de Inmunización, entonces es una importante fecha. Pero quiero además reconocer el compromiso de Colombia con el mecanismo multilateral COVAX, además felicitar el nombramiento de Colombia como copresidente junto a la Unión Europea. La Unión Europea ha sido también un socio que le ha apostado a este mecanismo, que además ha contribuido generosamente también a financiar para los países, para otros países que lleguen. Este ha sido un cargamento adquirido por Colombia a través de este mecanismo, y realmente creemos que Colombia ha hecho un gran esfuerzo, no solamente en acelerar la vacunación, pero también en apostarle a este mecanismo multilateral. Y, por supuesto, quiero felicitar y reconocer el trabajo del gobierno, y en particular del ministro y todo su personal que han estado al frente de esto. El mecanismo COVAX, además, fue hecho para asegurarse que por lo menos el 20% de la población que está más en riesgo de los países llegue a vacunarse, y creo que en Colombia estamos llegando cerca a eso, por lo cual también reconocemos los esfuerzos, y hacemos un llamado para que todos y todas las colombianas acudan a la vacunación en el momento que les toca, en la etapa que les toca, y que realmente se llegue a proteger lo más rápido posible a la población colombiana, además de, por supuesto, seguir cuidándose, seguir haciendo uso del tapabocas y de todas las medidas que ha puesto a disposición y que han indicado tanto las autoridades mundiales de salud, entre esas la OPS y la OMS, pero también, pues, el gobierno y el Ministerio de Salud. Muchas gracias nuevamente, ministro, a usted, a director Víctor Muñoz, también por todo el esfuerzo que han hecho, y sobre todo por el apoyo al mecanismo multilateral COVAX. Gracias. Gracias, señora Falleta, por su intervención. Damos la palabra ahora a la doctora Gina Tambini Gómez, representante para Colombia de la Organización Panamericana de la Salud. Buenos días a cada uno y cada uno de ustedes. Buenos días, señor ministro de Salud, Víctor Muñoz, director de TAPRE, nuestra coordinadora residente, Jessica Falleta, colega, representante de UNICEF y la señora embajadora de la Unión Europea. Es para nosotros, como todos los han expresado, realmente una emoción y alegría el poder estar acá y saber que han llegado un cargamento de novecientos doce mil dosis de vacuna adquiridas por el gobierno colombiano a través del mecanismo COVAX. Y es desde la Organización Panamericana de la Salud, con el fondo rotatorio para la adquisición de vacunas, con una experiencia de más de cuarenta años, que se está haciendo este trabajo conjunto con el mecanismo COVAX para adquirir vacunas para todos los países de la región de las Américas. Esta llegada se enmarca en la semana de la vacunación de las Américas. Ya son diecinueve años consecutivos que todos los países de la región hacen un esfuerzo para llevar las vacunas, sobre todo a los lugares más distantes, a las fronteras y a las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad. De la misma forma, es la décima semana de inmunizaciones en el mundo. El resto de las regiones siguió el ejemplo de los países de las Américas para unirse también en la última semana de abril a hacer este esfuerzo de llevar la vacunación a los lugares más distantes en los diferentes países. Y reconocemos ahora el esfuerzo de Colombia. Que Colombia, ante los desafíos que estamos viviendo de la respuesta al COVID-19, que en este momento estamos en el tercer pijo, este sábado lanzó la campaña de la vacunación contra el sarampión y rubiola. No queremos que también hayan otros brotes de otras enfermedades que podemos prevenirlas con la vacunación. Y es por eso y el reconocimiento a ustedes, personal de salud, trabajadores de los diferentes municipios, que están haciendo ese esfuerzo para llevar también las otras vacunas a los niños y la meta de cumplir de más de siete millones y medio de niños de uno a diez años que puedan ser protegidos también contra el sarampión y la rubiola. De esta forma, asegurarles que la vacuna que llega al país es una vacuna segura, es una vacuna eficaz, es una vacuna de calidad. Está siendo validada por la misma Organización Mundial de la Salud y autorizada por la Autoridad Regulatoria Nacional, que es el INVIMA. Tengan la certeza que cuando a ustedes les llegue la cita, tienen que acudir y aplicarse la vacuna. La vacuna que nos ofrezcan es la mejor vacuna que podemos tener contra la COVID-19. Y además de esto, seguir con las medidas de protección personal, que sabemos que tienen un impacto para reducir la transmisión, no solamente para el SARS-CoV-2, que es el nuevo coronavirus, sino también para estas nuevas variantes que están haciendo que se incremente la transmisión en las diferentes ciudades de Colombia y de los otros países de las Américas y del mundo. Mantengamos el buen uso del tapabocas, el distanciamiento de dos metros, el lavado frecuente de manos, no estar en lugares donde haya aglomeraciones, lugares donde no haya una buena ventilación, y tratar de no tener esas reuniones familiares que realmente están ocasionando una mayor transmisión del virus. Juntos podemos vencer al nuevo coronavirus, juntos podemos tener un impacto en la pandemia del COVID-19 y Colombia lo está haciendo y lo está demostrando a la región y al mundo. Muchas gracias, doctora. También y para finalizar este acto protocolario, damos la palabra a Ida Oliver, representante de UNICEF Colombia. Muy buenos días a todos y a todas, señor ministro, señor director, señor embajadora y mis colegas de Naciones Unidas. Para UNICEF es un doble júbilo estar aquí con ustedes el día de hoy, en primer lugar porque estamos celebrando la semana de la vacunación. El día de ayer hubo el lanzamiento de la semana de la vacunación para los niños y niñas contra el sarampión, y hoy estamos aquí recibiendo este cargamento de vacunas bajo el mecanismo COVAX, que es simplemente, como lo han dicho los que me han precedido, un ejemplo más de lo que se puede hacer cuando se trabaja de manera unida y de manera coordinada. Algo que quiero destacar del mecanismo COVAX es el objetivo principal, que es el acceso eficaz y equitativo de las vacunas. En ese sentido, no quiero ahondar más en lo que ya hemos venido diciendo. Lo más importante en este momento es acelerar el proceso, acelerar el proceso de vacunación, siguiendo y trabajando de manera conjunta. Vemos que mecanismos como estos funcionan y por lo tanto queremos simple y sencillamente dejarles con el mensaje a todos ustedes de que las vacunas salvan vidas. Es muy importante acudir a los llamados de la vacunación. Las vacunas nos van a unir mucho más. Por favor, acudamos todos a este llamado y deseándole también felicitaciones a Colombia y a la Unión Europea por la copresidencia del mecanismo COVAX. Muchísimas gracias. Gracias doctora Oliver y con esta intervención damos por finalizado este acto protocolario. Buenos días para todos.